Música 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 Importante este evento, hemos tenido la participación de nuestro ministro de vivienda, construcción y saneamiento, el ingeniero Javier Piqué del Pozo, quien ha venido a transmitir un mensaje de optimismo en cuanto a lo que respecta al desenvolvimiento del país. Hay bastantes expectativas de que el crecimiento económico del país sea un poco mayor a lo que se esperaba y eso va a dinamizar el sector construcción, va a dinamizar la economía y va a permitir que muchos profesionales o los ingenieros tengamos mayores oportunidades de trabajo. Personalmente, el año pasado estuve en la Escorpón, participamos y en este año vemos incrementos de los participantes, no solamente hay participantes nacionales, hay participantes internacionales, tenemos inversionistas chinos que han venido y que tienen un pabellón especial. Entonces vemos que hay mucho interés del empresariado tanto nacional como internacional en este tipo de eventos y lógicamente nos anima a que la economía, el sector construcción tenga un levante, un aumento en cuanto a la inversión y al dinamismo. Nosotros venimos participando ya en varias ferias como el Escorpón y siempre vemos la expectativa de los asistentes a estos eventos feriales. En esta oportunidad, nosotros hemos venido acá a Escorpón para difundir eventos de vital importancia para el capítulo, para la especialidad, como son las Trinches Inductadas Jornadas Americanas de Ingeniería Estructural, que vamos a desarrollar en el mes de octubre de este año, en donde tenemos una gran cantidad de expositores nacionales e internacionales que van a participar. Esperamos una gran acogida, no solamente de los profesionales nacionales, sino que van a venir muchos profesionales de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Asimismo, también estamos difundiendo el 22º Simpón Internacional de Estructión de Riegos de Desastres, que vamos a desarrollar en el mes de septiembre, que lo viene organizando nuestro Consejo Nacional, dentro del marco de nuestra participación en la UAPE. En el mes de septiembre, en el mes de septiembre, estamos creyendo ya hace dos años una línea nueva en el Perú, que es Techfield. Hemos apostado por esa marca porque nos garantiza que la tecnología usada ellos en su fabricación nos permite dar un buen servicio a nuestros clientes acá en Perú. Primero, el papel que usa la línea brasileña es más consistente, es de mejor calidad y nos garantiza que el tiempo de vida de estos hospitales se alarguen más y sean más consistentes en su forma de trabajar. Nosotros pertenecemos a CESA, representamos diferentes marcas europeas aquí en el país. CESA es una compañía que tiene más de 45 años en el mercado, somos de los primeros en el rubro eléctrica, electrónica e industrial. Entonces, esta es una de las ferias muy importantes que tenemos en todo el año, en el cual queremos mostrar un poco sobre las nuevas tecnologías que ofrecemos en la parte de automatización industrial, automatización para edificios, iluminación inteligente con control Cana X para también el rubro de construcción. Me parece que Esparpón es la principal feria del sector de construcción. Para nosotros es importante estar acá porque eso nos consolida como el principal proveedor de productos de caucho para este segmento. Nosotros estamos reputando hoy en día los apoyos del Renfreno, que es nuestro producto Bandera. Vendemos también lo que es el Water Store y actualmente estamos entrando con un producto nuevo de estacionamiento, donde no hay estopes vehiculares. Entonces, vemos que hay mucha cogida en el mercado, ha venido bastante gente y eso es lo que necesitamos.